Hoy es un día para reflexionar sobre nuestro pasado, reconocer nuestros logros y mirar con esperanza hacia el futuro. Ha evolucionado adaptándose a los cambios y al desafío del tiempo, pero siempre manteniendo un compromiso con la excelencia académica y la formación integral de los estudiantes. Hemos visto cómo nuestra facultad ha sido cuna de grandes talentos, quienes con su creatividad, innovación y dedicación han contribuido de manera significativa al desarrollo de nuestra ciudad, de nuestra región y de nuestro país. Nos ha dejado muy en ánimos, nos hace sentir un orgullo muy particular cuando nosotros estamos en otras latitudes, incluso internacionales, que se juntan por algunos arquitectos y por hoy en la facultad de arquitectura y hoy en día. Por eso, como director de esta universidad, me siento altamente satisfecho, doblemente complacido por estar el día de hoy compartiendo con ustedes este acto de creación capital de haber cumplido 60 años y además de rememorar a los estudiantes. A recordarles que el proceso de internacionalización tiene que continuar, no me cansaré de decir, por favor, señores, autoridades, docentes, alumnos, administrativos, si no ponemos el corazón, el alma y los músculos, no vamos a poder durar la internacionalización. Además, ese es un compromiso de hace muchos años, internacionalizar la felicidad al bicentenario referente universitario. Estamos por buen camino, estamos por buen camino.